Pasa, y pasa un montón. Pierdes amigos. ¿Perdiste tu identidad? Tal vez no quiero que mi hija te conozca. Eres la sumisa mujer que tiene que encargarse del hogar. ¡Ay! Yo no entiendo cómo es que hay mamás que dicen que pierden su vida cuando se convierten en madres. Yo, por ejemplo, puedo seguir viajando, puedo seguir saliendo con mis amigas, puedo seguir haciendo un montón de cosas. La verdad, eso está en cada mamá. Si tú supieras cuántas veces he escuchado este tipo de comentarios, te vas para atrás, mi amor. Porque es la realidad. Muchas mujeres creen que porque ellas pueden hacerlo, todas las mujeres pueden. De los mismos creadores de el que es pobre es pobre porque quiere, tenemos a las mamás que creen que todas las mamás tienen los mismos privilegios. ¡Bienvenidos! Amigas, hablan desde un privilegio grande, ¿sí o no? ¡Claro que sí! Pero te voy a explicar por qué y te voy a explicar las cosas que las mujeres pierden cuando se convierten en madres. Y entendiendo que yo tengo tantísimos privilegios que me permiten maternar de una manera mucho más cómoda. La primera cosa que vas a perder en el momento en que eres mamá, y esto es algo de lo que poco se habla, ya nunca más dejarás de ser mamá. En el momento en que te conviertes en madre, pierdes la mujer soltera independiente que eras. Sí o sí. Bueno, claro, puedes seguir haciendo tus cosas, pero jamás vas a dejar de ser mamá. Ya, ya eres y punto. Ya no solamente vas a pensar en ti, ahora pensarás en otros seres humanos que te esperan en casa. Ya no andas por ahí en la vida tomando riesgos, ahora eres mucho más precavida en cualquier cosa que vivas. Solo piénsalo. Te vas de fiesta, pero ya no te vas a embriagar y no vas a durar de fiesta tres días, porque hay alguien que te espera en casa y te necesita. Un ejemplo flojo. Ya no vas a cruzar la calle así sin mirar al semáforo, atravesándote en los carros. No, yo no podría hacer algo así. O sea, estoy diciendo un ejemplo flojo, no significa que la gente haga eso comúnmente. Que no sé, eso no. Pero ya no tomas ese tipo de riesgos, porque hay alguien que te espera en casa y necesita de ti. Y necesitas estar bien para ese bebé, ese niño, esa niña en casa. Lo que te puedo recomendar en este caso es que realmente hay que hacer un duelo y hay que aceptar y agradecer que tu hijo o tu hija llegó en el mejor momento, en el momento indicado y el momento que era. Y agradecer las personas que también llegaron a tu vida para ese entonces. Todo lo que yo viví antes de ser mamá fue maravilloso. Y estoy segura que antes no hubiese podido ser tan buena mamá como lo soy ahora. Y digo tan buena mamá porque soy la mamá perfecta para mi hija. No significa que sea la mamá perfecta en el mundo, porque todas las mamás somos perfectas para nuestros hijos. Y por supuesto me gustaría que me dejaras en los comentarios cómo son las dinámicas familiares en tu hogar para saber si todavía tienes la posibilidad de hacer cosas que hacías antes o si definitivamente es que ya no puedes porque eres mamá 24-7. Y aunque ya te dije que vas a ser mamá toda la vida, me refiero a que puedas hacer cosas sin tus hijos al menos un día. Número 2. Pierdes la privacidad. ¿Estamos de acuerdo en que ya ni siquiera puedes ir al baño sola? Es muy difícil mantener momentos íntimos. Desde un ejemplo tan pequeño como ir al baño tú solita, porque los niños están allá, tin, 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 abriéndote la puerta o metiéndote al baño común. Pero también pierdes tu intimidad en el momento de querer, ¿sabes? Autoexplorarte más... ¿Entiendes lo que digo? Ya pierdes esa privacidad. Es muy difícil. Solución para esto, encontrar momentos y horarios. Tal vez tus hijos están durmiendo, entrar al baño y hacer ese tipo de cosas. Cuando mi hija está dormida es el momento en que yo tengo toda la libertad de depilarme, si es que quiero hacer eso, de hacerme las mascarillas. Todo eso solo cuando ella está dormida. Otro ejemplo medio flojo. Esto de la privacidad es como cuando tienes ganas de llorar. A la mayoría de personas no les gusta que los vean llorar. Por lo tanto, esperan a la noche para ir a acostarse a su cama, llorar con la almohada y llorar en silencio. Ni siquiera que los escuchen. Algo así sucede un poco con estas privacidades íntimas. Valga la redundancia también, porque privacidad íntima es un poquito similar, ¿no es cierto? No. Bueno, ok. Olvídalo. Número 3. Vas a perder tu nombre, gorda. Ya no serás Lucía, Catalina, Paula, Angie. No. Ahora eres mamita. La mamita puede seguir. La mamita de Victoria. La mamita de... Perdiste tu nombre, amor. Y cuando tu mamá te llame, te va a decir, hola, mija. Y la niña, ¿cómo está? Eso es lindo, no lo niego. Pero tú pierdes identidad. Incluso, esto es algo de lo que muy pocas personas hablan. Pero en el momento en que tú estás embarazada, todos te tienen como privilegiada. Venga, para aquí yo le ayudo, tome la silla, tal, no sé qué, sí sé más. Y cuando tienes a tu bebé, pasas a un segundo plano. La que importa es la niña, es el niño. ¿Perdiste tu identidad? Sí pasa. Solución. Un poco pequeña para esto. Cuando vayas al médico, puedes decirle que por favor te llame por tu nombre. O también algo importante es que por lo regular, así está en papá y mamá, siempre es como mamita. Y tú puedes decir mamá y papá, para que entiendan que el papá también hay que involucrarlo. Número 4. Igual que de independencia, uno pierde total libertad para salir a donde quiera, cuando quiera, a la hora que quiera. Yo sí podía hacer eso. Tipo, son las 10 de la noche y un amigo me dice, oye, ¿por qué no caes a mi casa? Pues ya voy para allá. Ya no puedes hacer nada de eso si no es programadísimo. Es como hoy, por ejemplo, pues sí, yo no tengo a mi hija y si me lo dicen, pues yo me podría ir para allá. Pero si yo tuviera a mi hija, que es la mayoría de la semana, no podría hacer eso jamás. ¿Y a quién le digo que me cuida a mi hija? Por irme a una fiesta. No, gorda, yo no puedo hacer eso. Si tú a mí me invitas de un día para otro a algo, la verdad es que probablemente te voy a decir que no, no voy a poder. A mí me toca programar un montón. Así que esa independencia de salir cuando quieras, a la hora que quieras, pues ya no está tan fácil. Incluso, si estás con tu hijo o hija y tienes que ir a arreglar una vaina en el banco, te toca ir con tu hijo. Y adivina qué, ellos no se van a quedar así, juiciositos, esperando a que tú hagas tus vueltas de los bancos. No, ¿verdad? No solamente te toca estar allá pendiente para arreglar el problema que tengas en tus cosas de adultos, sino que también tienes que estar pendiente de tu hijo o hija que se va a aburrir rapidísimo. Y va a actuar como actúan los niños. Consejo para esto, si tienes que salir con tu hijo, lo mejor es anticipar. Anticipar juguetes, anticipar cosas, salir un poco más temprano, inventarte juegos dentro del banco. Puede funcionar. Y si no, pues bueno, lo urgente es lo importante y tú verás qué es más importante. Me refiero cuando tengas salidas o cosas así con amigos. Es como, bueno, pues sí, lastimosamente no puedo ir donde mis amigos, pero estoy cuidando a mi hija. Y tratar de no sentirte mal con ello, porque a veces uno sí es como juepucha. Si yo no tuviera una hija o no tuviera un hijo, ya estaría por allá rumbeando. Pero hay cosas que son más chéveres y hay cosas que dan más tranquilidad. Aquí viene algo chimba. Y aquí por eso también voy a decir, pierdes amigos. No a todas las personas les gustan las mamás. Y mucha gente también es como, no, pero para qué la invitamos igual va a decir que no. Pasa. Y pasa un montón. Pierdes amigos. Y muchas personas dirán, bueno, es que esos de pronto no eran amigos de verdad. Pues probablemente. Puede que sean tus amigos de fiesta o puede que hayan sido tus amigos de borracheras o de viajes. Pero como tú ya habías perdido esa vida, pues también vas a perder algunos amigos. Pero claro, ganarás otros. Y aquí viene otro punto, que tal vez no es una pérdida total. Pero sí pierdes la pereza, pierdes la procrastinación. Es decir, ganas productividad. ¿Por qué? Porque sabes que tienes un tiempo limitado para hacer cosas, entonces te vuelves más activa. Es como, juepucha, se acostó a dormir. Es el momento de hacer un montón de cosas. Y aunque eso estresa un montón, porque no siempre es tan posible lograr en dos horas de sueño un trabajo de ocho horas, ¿verdad? Pero número siete, a veces lastimosamente también pierdes trabajos. Aunque quieras hacer tus trabajos, si es que trabajas, por ejemplo, en casa. Si no trabajaras en casa, también es terrible que no logres tener una buena relación con algunas personas que no les gusten las mamás. Y digan como, a mí me sirves ese tiempo completo. Tienes que encontrar maneras o tienes que encontrar formas de alguien que te cuida a los hijos. Porque acá te necesito ese tiempo completo. Y pierdes oportunidades laborales. Puede que eso no le pase a todo el mundo. Por eso estamos hablando de algunas personas. Quiero que, por favor, en este momento me dejes abajo en los comentarios si alguna vez te ha pasado eso como mamá. ¿Qué has perdido como mamá? Y, por supuesto, quiero que me digas qué has ganado. Porque en esta tribu también es lindo ver las cosas que hemos ganado como mujeres. Y como mamás. Y que nos alegremos. Y de paso, suscríbete a mi canal y en todas mis redes sociales estoy como la buena soy yo. Y como pierdes trabajos, pues también pierdes oportunidades académicas. Durante la pandemia muchas cosas se volvieron virtuales, lo cual era una gran ventaja. Pero luego ya están quitando la virtualidad. No sé si se han dado cuenta, pero ya quieren que uno vuelva a la normalidad. Y yo ya no quiero. Yo quiero seguir en mi casa. El caso es que hay muchas universidades que están quitando estas modalidades virtuales y están haciendo que tú vayas a la academia. A mí me gustaría estudiar una maestría. Pero en la universidad que quiero estudiar tendría que ir a clases de lunes a viernes. ¿Con quién dejo a mi hija de lunes a viernes en las tardes? Prácticamente estoy perdiendo una oportunidad académica porque no tengo cómo cuidar a mi hija. Porque no tengo quién cuide a mi hija. Número 9. Si eres una mujer casada, en muchas ocasiones cuando te vuelves mamá, pierdes la división sexual del trabajo. Es decir, que por ser mujer y ser mamá te designan unos roles determinados como la cuidadora, la ama de casa, la niñera. Simplemente tú eres la sumisa mujer que tiene que encargarse del hogar. Y puede que muchas mujeres digan hoy en día que eso no pasa, pero sí pasa. Sigue pasando, sigue ocurriendo. Hay un montón de mujeres que sus maridos no las dejan trabajar. Hay un montón de mujeres que sus maridos las hacen hacer todo y ellos no son capaces ni de cambiar un pañal. Es que no las apoyan en lo absoluto. Y eso hace que la mujer se cargue aún más. Y aquí viene ese privilegio del que hablábamos al principio. Si el hombre es el que no la deja a esa mujer hacer absolutamente nada, ¿cómo esperan que esa mujer salga de fiesta, siga viajando, salga con sus amigos, estudie o incluso trabaje? Porque hay hombres que ni siquiera las dejan trabajar. Así que te pido que no veas todo desde tu privilegio y desde tus zapatos. Porque desde ahí es muy fácil juzgar. Pero en el número 10, si llegas a ser una persona sola, una mamá sola, pierdes libertad sexual. Porque ya no te vas a meter con cualquier hombre. Claro, no estoy generalizando. Pero en la gran mayoría de casos, por ejemplo, en el mío, uno ya no ve a las otras parejas como alguien X. Como, ah, me voy a meter con este y no pasa nada. No, yo tengo un tiempo limitado. Este tiempo es algo que yo valoro mucho. Y como lo valoro tanto, ya no voy a estar con cualquiera que no me merezca. Yo realmente ya analizo quién puede entrar o no a mi vida. Y eso es algo que no hacía antes, honestamente. Entonces ahora la persona que esté conmigo de verdad es porque lo vale. Porque aparte, si yo te doy el permiso de estar en mi vida, significa que en un futuro probablemente te dé el permiso de compartir con alguien que es aún más importante que es mi hija. Imagínate dónde te estoy poniendo. Pero anteriormente uno tenía mucho más libertad en ese sentido. Entonces puede que este tipo no valga tanto. Yo no tenía tanta autoestima. Puede que no valga tanto, pero qué importa si me meto contigo. ¿De acuerdo? No pasa nada. Yo te gusto, tú me gustas, pues estamos juntos. Pero ahora miras otro montón de situaciones y dices, bueno, puede que me gustes, pero tal vez, tal vez no quiero que mi hija te conozca. Tal vez no eres tan un 10. Tal vez eres un 6. ¿Ah? ¿Entiendes lo que digo? Bueno, déjame abajo en los comentarios tú qué opinas. Por favor, para mí es muy importante ver tus comentarios. En un video pasado que hice sobre opiniones impopulares, ¡guau! Se llenó de comentarios y estuve muy feliz de conocer sus opiniones. Déjalo todo ahí, suscríbete, no olvides darle like y seguirme en todas mis redes sociales. ¡Jejeje! Espero que te vaya muy bien y te haya abierto un poco más la mirada este video. ¡Chao, chadito, chao! Tengan lindos y maravillosos días.